Hola que tal, bienvenidos a otro nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar el comportamiento que tiene mi perrita Ya que en algún momento he pensado que se comporta como si entendiera todo lo que en algún momento uno está hablando De hecho cuando bajo en ocasiones a tomar agua a las horas de la noche siempre mantiene esa posición que tiene ahorita Parece como si no durmiera o algo por el estilo La verdad es algo extraño, es algo extraño su comportamiento De hecho esta perrita nosotros pues la verdad la recogimos de la calle Fue algo muy curioso porque íbamos caminando Y mi hijo que en ese tiempo tenía como 3, 4 años Vio a la perrita que se nos acercó y pues la verdad chilló porque quería que nos la trajéramos Obviamente a un principio no queríamos adoptarla ya que la verdad estaba muy sucia Y pues se veía que era un perrito de la calle que llevaba mucho tiempo Pero tanto insistió pues nuestro hijo que decidimos adoptarla Llegamos, la bañamos Y pues la tuvimos por algunos años En algún momento por azares del destino De un momento a otro pues ya no supimos nada de ella Así pasó como medio año Y la volvimos a encontrar O nosotros la encontramos o ella nos volvió a encontrar Ya que llegó a la casa después de aproximadamente medio año Obviamente pues ahorita la verdad no Le hace falta un bañito porque andaba allá afuera Pero cuando la volvimos a ver después del medio año La verdad estaba pues más irreconocible Inclusive pues yo no la reconocí para nada Inclusive mi esposa tampoco la reconoció El único que la verdad la conoció en el primer momento que se nos acercó Fue mi hijo Entonces él nos decía mamá es que es la princesa Y la verdad nosotros le decíamos no, no puede ser la princesa Porque pues ya tiene mucho tiempo Este que se perdió y jamás la volvimos a ver Y pues la verdad este mi hijo insistió Insistió mucho Como cuando la encontramos por primera vez Que quería que la adoptáramos Obviamente mi hijo insistió que era ella, que era ella Y pues como a veces lo tenemos un poco mimado Pues volvimos a acceder Obviamente la volvimos a adoptar por segunda vez Sin pensar yo la verdad yo no estaba este No estaba seguro que fuera ella Entonces otra vez este La bañamos Le cortamos el pelo y demás Y en realidad nos empezamos a dar cuenta Que si efectivamente era ella Por esos comportamientos Pues un poco curiosos Que tiene Como pueden ver ahorita no ha hecho muchos movimientos Y uno puede estar hablando Y simplemente ella escucha Escucha como si te estuviera poniendo atención En algunas ocasiones hace movimientos como Como si fuera un bebé Obviamente yo me he llegado a dar cuenta Porque de repente abro la cortina Ella duerme allá afuera Nada más que como ahorita está lloviendo Pues la metemos a veces Este Pero la mayor parte del tiempo Ella se mantiene en el jardín Entonces yo en algún momento llego de trabajar O se me da por Asomarme en la ventana Y pues veo que hace como Como si fuera Pues un bebé Tiene sus Se agarra sus ojos Ahorita no lo ha hecho Pero como que se agarra con sus dos manitas Sus ojos Mueve su cabeza Bueno la verdad es muy curiosa Y todo el tiempo siempre Siempre se mantiene muy atenta A lo que uno habla A lo que uno dice Inclusive cuando quiere que Que la saques a la calle Empieza a correr de un lugar a otro La verdad es muy rara Y pues Solo quería compartirles Que tengo un Una perrita muy rara Bueno Se llama princesa ¡Princesa! Como pueden ver es muy obediente Muy doce Y pues se me hace Una perrita muy curiosa Creo que no Cualquier persona Tiene Un perrito así De raro Yo le diría Raro Curioso No se como se pueda decir En algún momento Pues si Me pone a pensar Ya que actua Como si fuera De repente Una persona Una persona muy pequeña Pero bueno Solamente les quería Compartir Que perrito tengo Tan raro Perrita Y pues bueno Ya la vamos a dejar Descansar Porque al parecer Ya se quiere dormir Nos vemos en otro video Y no se les olvide Seguirnos Para seguirles Compartiendo Muchas Experiencias más Y recuerden Que en ustedes Está el que Podamos crecer Más en este canal Más en este canal